también haré compartir Dios en la tarde, gloria al Señor, también Dios que nos bendecir al Ministerio de Alabanza, y también saludar a nuestra hermana solista, son dos solistas que han participado en esta tarde, Dios que nos bendecir, gloria al Señor, también saludar a la hermana sierva Manuel Anish, que haré con una presente, Dios que nos bendecir, gloria al Señor. Dios que me da bendecir el personal de la gran salud también haré con el esfuerzo que transmitieron en este lugar así que también que saludar a los hermanos donde quiera que la señal de este medio que saludar la familia en los Estados Unidos que ya son familias también a todos los miembros de esta iglesia que están para saludar tal vez pero sin duda en la tarde cuando quiera que la señal de gratitud delante de la presencia del Señor hermanos gloria a Dios y también dentro de nuestro país sin duda también hermanos Dios que me da bendecir hermanos gloria al Señor aleluya mientras que en el libro de proverbios capítulo 3 versículo 1 gloria al Señor es un pasaje muy conocido tal vez ya tal vez ya pensar pero no es malo hermanos y juntamente en esta tarde gloria al Señor en el libro de proverbios capítulo 3 versículo 1 que van a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad atalas a tu cuello escríbalas en tu tabla en tu corazón y hallarás gracias y buenas opiniones ante los ojos de Dios y de los hombres gloria al Señor que hermana el Señor siempre en cuando para que el hermanos gloria al Señor antes de que can orar que can cantar este precioso coro estoy confiando en ti Señor que sea este coro que can cantar hermanos y gloria a Dios aleluya gracias gracias Señor gracias Padre te damos gracias Señor en esta tarde estamos viendo tus grandes bendiciones estamos viendo tus maravillas gracias Dios aleluya estoy confiando señores tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable tu fidelidad que grande Tu vidas desgracias Tu vidas incomparables Nadie como tú, bendito Dios Gracias tu fidelidad Gracias Padre Gracias Dios Señor en esta tarde Día gracias a Dios Dios sabe Señor Ya me permití este día Ya me permití esta oportunidad Señor Dios sabe Señor A la fecha programado Delante de tu presencia Señor Por esa razón Ya me permití este día Ya me permití este día Espíritu Santo Chana bendecir la familia Padre, ojalá en los Estados Unidos, chana bendecir chana proteger, chana cuidar Señor Espíritu Santo, la familia que cobran también, chana bendecir Señor, chana chucab chana poder, puer, casle mal Espíritu Santo también, que toque chabaj porque señores privilegiados Padre, chana bendecir, chana ayudar en esta tarde al Ministerio de Alabanza Señor, chana bendecir chana bendecir chana llenar de tu presencia Señor también, chana Señor, en diferentes lugares Señor, también que canse sentir el gozo Padre, en el nombre de Jesús te adoramos Señor, te adoramos Padre, gracias Padre, gracias Hijo, Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Dios, cojón bendecir hermanos ya que se van a orar se van a aperturar este culto así que en este momento que ya que no tiempo y con coordinar así que que ya puerte aplauso al Señor Señor por ver Dios que como van a cantar que como van a glorificar o ver Señor Jesucristo Gloria al Señor Aleluya Amén quien vive hermanos a su nombre contento porque el Señor permitió otra vez más este momento ahora en acción de gracia porque el hermano Elías en los Estados Unidos en este momento de un privilegio yo no acabaré con interagir en este servicio no hay Dios tan grande como tú no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú no hay Dios no hay Dios que pueda hacer las obras que pueda hacer las obras como la que haces tú no hay Dios no hay Dios no hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú ¡Aleluya! no hay Dios no hay Dios no hay Dios que pueda hacer las obras que pueda hacer las obras ¡Aleluya! 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 Lo tengo cuidado de vosotros de lo que me espera aquí confío confío tan solo tu ex salvador el cual cuida siempre def contra'm piezo no tengostick spirits no tengo no tengo ¿Dónde verás? ¡Es fiel mi Señor! 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 ¡Ven la tempestad, es fiel mi Señor! La fuerza del sol puede sanar Amigos de Jardín, puede cambiar Jesús siempre me sostendrá Vivo por ti Jesús siempre me sostendrá No te creerás Es fiel de mi Señor Es fiel de mi Señor No te vale el Señor No te vale el Señor No te vale el Señor El beso tendrá Aleluya Aleluya, gloria a Dios Siente himno que encantar Aleluya 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 Que lindo es mi Cristo Con su amor Me cantaba perdido El vino El vino me auló El vino de mi Señor 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 Aleluya Aleluya El vino de mi Señor 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 Aleluya 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 El vino de mi Señor 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 que ahora esperan hermanos y hermanas en el Señor. Ahora Dios que me bendecir de nuevamente el hermano pastor local, familia pastoral, los cuerpos oficiales, ahora Dios que yo me bendecir, hermano Miguel, ahora Dios que tú me bendecir, hermana Micaela, hermano... solo hermano Gerardo, pero Everardo me imagino hermano. Ahora Dios que me bendecir, sigue adelante en las cosas del Señor, a mi hermano Juan, que en el ministerio, hermana Josefa, un saludar, es porque he conocido Cachlal, por eso que ven a saludar, por ver Dios, ahora Dios que nos bendecirá, pero haré para Dios que yo me bendecir, pueblo del Señor. Cachlal y colegó a Trencochkilo, Trencochkán visualizar en muchas tecnologías, hermanos, como a Cuchkiltac Facebook, como a Cuchkilt internet, como a Cuchkiltac en muchas formas, hermanos. Haré para Dios que yo me bendecir, a los ministerios de alabanza, yo también haré para Dios que me bendecir, al hermano Tomás, haré para Dios que me bendecir, adelante en las cosas del Señor, amados hermanos. La hermana Martín, haré para Dios que me bendecir, la hermana Martín, haré para Dios que me bendecir, la hermana, la hermana Martín, la hermana Martín, de verdad, porque Dios, haré para Dios que me bendecir, amados hermanos. ¡Aleluya! 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 No es tan fácil que el hermano pastor porque de verdad es un ministerio, hermanos. Pero tampoco es difícil si mientras que bajo la presencia del Señor Dios hermano pastor local sigue adelante en las cosas del Señor Dios haré el lom la sacrificio que santar comazo a con Dios repensar maare truchombalare caijat eski evakkanan huakbish evakkanan chuakbih pero Dios amados hermanos especialmente también la familia suar tol o tol suar no me equivoco hermanos hermano Elías hermano Adán hermano Danielito hermano Juan arrebare dios katou me decir de verdad sentimos como familia och preocupado pero dios mal dios kareare shishuk amados hermanos porque katotkik katotkikish katotkikish que Él ya ha hecho para mí, hallándome perdido, digno pecador, me salvó y hoy me llevarla para ti. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya, Señor, adiós! 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 Cantaré lo que Él ya ha hecho para mí. Ay, yo no me perdió y no me quedó Me salvó y hoy me va a arrabar Me salvó del pecado Me guardó del pecado Me guardó del pecado Promete estar conmigo hasta ti El consuelo, mi tristeza, me quito conmigo Y antes contras, Cristo ha hecho paz A la abuela, Dios, hermano, mi hermana El amigo fiel es el Jesucristo El amigo fiel es el más poderoso Jesús, mamá, te vayas, mamá, te vayas Jesús, mamá, te vayas, mamá, te vayas El mundo me separó Y te vayas Para consairar mi vida al Señor Y el mundo me felicía Y sufro de tensión Confiando y no puede resistir La victoria me asegura Grandes cosas, Cristo, hechos para mí Y yo sé que Jesucristo Mi flor nos volverá Y entretanto me prepara un real En la casa de mi madre ¡Suscríbete al canal! 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 Morir va y a mi voz Y a ti esto suyo Morir va y a mi voz Y a ti esto suyo Rey mío, soy así Morir va y a mi voz Rey mío, oh Dios mío Solo hay que confiar A la vuelta, a la vuelta, a la llamada Morir va y a mi voz Morir va y a mi voz Y a ti esto suyo Y a ti esto suyo Y a ti esto suyo Rey mío Rey mío Rey mío, oh Dios mío Morir va y a ti Y a ti esto suyo Rey mío, oh Dios mío Señor, que iré Y a ti esto suyo Señor, que iré ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¡No se aturbe tu corazón! ¡No se aturbe tu corazón! ¡Porque Cristo viene yo! ¡No se aturbe tu corazón! 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 ¡Porque Cristo viene yo! ¡No se aturbe tu corazón! ¡ in ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Jerusalén Qué bonita eres, que hay espejo, no haré que usar Quiero saber Qué bonita eres, que hay espejo, no haré que usar Jerusalén Que ver el lugar aquí, que ver el lugar hermano y hermana Qué bonita eres, que hay espejo, no haré que usar Jerusalén 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 Yerushalem 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 ¡Cára diamante! ¡Ya quiero más por él! ¡Cára diamante! ¡Cára diamante! ¡Yo quiero más poder! ¡Yo quiero más poder! ¡Cáralo a mi hermana, mi hermana! ¡En su nombre hay poder! 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 ¡Cáralo a mi hermana, mi hermana! ¡Cáralo a mi hermana, mi hermana! ¡Cáralo a mi hermana, mi hermana! ¡Cárale a mi hermana! ¡Cáralo a mi hermana! ¡Vamos! Tienda, pecia, Dios Tienda, pecia, Dios Tienda, pecia, Dios Poder de 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 Dios de Daniel Suartol, también un miembro de la iglesia, un listado, dice que entonces Dios comenecir, Mario Enrique Pablo Pablo, Domingo Pablo Canil, también Ruclaj de Tomás Angélica, Pablo Pablo, Juan Canil Pablo IV, Julio Elías Suar Canil, Miguel Canil Pablo, Diego Andrés Canil Huarcas, Pedro Maynor Canil Huarcas, Selvin Adán Canil Huarcas, José Abraham Suar Canil, Carmen Suar Canil, arriba el miembro de la iglesia de Ruclaj. Dios comenecir que querere que que can seguir en el evangelio, que querere que atroque Dios que lo que se gustó en Kuk, porque aquí Dios esperemos la voluntad de Dios que quiera avanzar porque cuesta yo creo que pero como cuesta en Estados Unidos pues yo creo que Dios me dice que pero Dios me dice entonces Dios me dice el tiempo le dice la bienvenida Dios me dice el miembro de la iglesia te diaconisas desde el más hasta el más Dios y amén este momento con la hermana solista con 15 minutos aleluya aleluya amén el tebe el señor com decir que no cantar un canto cuir los que con lágrimas sembraron que que Los que con lágrimas sembraron Con regocidos llegarán Donde sus lágrimas reinaron Hermosas plantas crecerán Los que con lágrimas sembraron Con regocidos llegarán Donde sus lágrimas reinaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero feliz revolverán Andando irán, llorando irán Pero feliz revolverán Los que con lágrimas Sembraron Donde sus lágrimas reinaron Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Los que con lágrimas sembraron Con reducidos secarán Donde sus lágrimas sembraron Hermosas plantas crecerán Andan dirán, lloran dirán Pero feliz revolverán Andan dirán, lloran dirán Pero feliz revolverán ¡Hallelujah! 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 No hay nada que cantar otra alabanza que un día Jesús llegó a mi ser. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Un día Jesús llegó a mi ser. Ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Ya tengo la paz, ya tengo tu amor, ahora soy feliz. Ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser. Un día Jesús llegó a mi ser. Sebastián Tulsuar de Huarcas. Gracias. 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 De la paz. Quienes poder animar en las cosas del Señor. No es casi que большоеん женщin, sino que Dios muy pronto hermano, gloria a Jesús. Suscríbete. sino que sigamos adelante el diablo viene a destruir a matar, a deshacer dice la Biblia pero Dios 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 También Miembro General Dios también que no bendecir también que no hay que ser los solicitos que no animar no es tan fácil que ir a un ministerio que se le ha 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 no sé si 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 Director y también que den Dice mi hermano Tomas pues no disculpar pues varias veces va hermanos por favor hermanos pues de verdad a veces hay ocupaciones pero amén amén la presencia del Señor gloria jesús gloria jesús y será que Dios cojo ya por la voluntad gloria a Jesús para Estados Unidos así que Dios contó la animación mi chico el verano Dios en el bosque Dios 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 Amén la familia Dios bendecir la familia también juntamente la presencia del Señor también las diaconises tal vez en Shikhet pre-culto más Shikhet pues que Dios también Shikhet Shikhet también Shikhet amén que Dios Dios bendecir sino que hay necesidad en la cocina gloria a Dios así que Dios bendecir pues toda toda la iglesia sigamos adelante gloria a Dios que también me que que quara pues o tentación que chelal coleg coleg pero que santa que chelal arir y chukap Dios coleg chelal am arra chelal sino que el fuego de Dios coleg chelal chishak una nam kutor an ma chishak una chin n chile dios pero la presencia de Dios coleg chelal depende de su can chero presencia de Dios coleg chelal chak jack chib chero dios chak chak chero dios chelal chak chik chak dios no chelal sino que chak chak chero dios chelal Arreglar la animación Siempre En la iglesia También Que pueden gozar Otra oportunidad Así que adelante Amén Amén Este momento La hermana Zulista Karina Señor hermanos Amén Dios con bendecir Una vez más con lo que delante la presencia del señor tanto que a honra y gloria al señor amén Dios con bendecir a mi hermano pastor, a la familia pastoral arreo el señor con bendecir al ministerio de alabanza a cada integrante, arreo Dios con bendecir en las cosas del señor también a la hermana Manuela Dios con bendecir a la sierva en las cosas del señor, amén también a los hermanos que a través del TV transmitir Dios con bendecir a la familia que en acción de gracias en las cosas del señor pero Dios Dios con bendecir también Dios muchas cuentas tengo con mi señor esta alabanza juntamente cuando cantar esta alabanza aleluya gloria a Dios y adoramos Padre muchas cuentas muchas cuentas tengo con mi señor muchas cuentas debo a mi salvador debo a mi salvador si pagar pudieras un gran de amor que daría todo mi ser que le daré que le daré todo mi ser porque todas las cosas son tuya mi vida también mi vida también solo en mi ser mi corazón puedo crecer si lo aceptas a Cristo por eso ocúpalo pues ocúpalo pues que le daré que le daré que le daré todo mi amor adiós aleluya gloria a Dios si David tu siervo te fue un rey y que a mí que ser ciego a perder con sus labios dijo todo el de Dios y la misma y la misma suya que le daré que le daré que le daré todo mi ser porque todas las cosas son tuya mi vida también mi vida también solo mi ser mi corazón puedo crecer porque todas las cosas son tuya mi vida también mi vida también aleluya aleluya no hay otra cosa que hache Dios porque todo lo que lo que rechare que tal si quieren poner de pie cuando cantar esta última alabanza oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre que ya está alabanza que adoramos Señor solo tu eres signo de ser alabado Padre aleluya que la voz que no aleluya Jesús Señor ¡Oh, Dios mío, Señor nuestro! 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 Yo soy feliz Por su gracia 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 Chúa y bahéntesis donos tu las bosas Chúa y bahéntesis donos tu estas Todo tu te amor Tu que las te którzy Todo tu te amor Tu que las teatori Todo tu te amor Tu que las te connecting Por último, me puse tuyo Aleluya 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 Te alamos Señor Gracias Espíritu Santo Don agradecer este santo privilegio Amén Este momento ahora cambios que tiempo con los hermanos de la música con veinte minutos Señor pueblo de Dios Otra vez más Can cantar y buca iglesia amada Dios que yo bendecir Pueblo de Dios Mano Pastor Dios que yo bendecir Mujerlal Manuela Dios que yo bendecir El hermano Sebastián Mano Juan Dios que yo bendecir Mujerlal el último culto de acción de gracias por un año del hermano los Estados Unidos hermano Elías Dios con bendecir Elías las cosas de Dios esa acción de gracias Dios con recibir al mismo tiempo todo y cojalá los Estados Unidos y que cojalá contagiñar y bebo chelal pero ya chile contigo contigo no para que ribila chelal can salutar te ver la grande de solola arre arre y cojo can transmitir rochelal arre va grupo de la iglesia local ja coge tiempo rochelal no somos profesionales pero que auger Dios y buque iglesia amada Dios que cortó coge y buque iglesia amada la que que te na pueblo de Dios coge te cochelal no coleg de agradecimientos a Dios chiu del hermano Elías coleg juno rochelal chiqui gracias a Dios iglesia can cantar y buque iglesia amada cojo preciosa alabanza coir Cristo fiel de que bracer dame el poder dame el poder yo contigo quiero andar sin vacilar sin vacilar chico barica wich dal cantar jesús 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 Cris, fiel, te quiero ser Dame el poder, dame el poder Yo, 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 yo Si vacilar, si vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si fue la prueba sin ti Dame confianza en ti Más Jesús quiere andar sin vacilar Si se no Papá, papá Con Jesús yo quiero hablar Solo con él Solo con él Paz y gozo Sin vacilar Sin vacilar Sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si fue la prueba sin ti Dame confianza en ti Otra vez más En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti En tus pasos quiero sentir Y si fue la prueba sin ti Dame confianza en ti Papá, papá Te da mi confianza, te da mi poder Te da mi papá Ich rede mir 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 Patsimi ee Vachlal! Kirche dios, en tus pasos quiero seguir dios Dios, iglesia amada, lucha a Dios, dame la confianza de ti, cada día quiero hacer tu voluntad, y salón. Dios, que lindo los alabanzas recataron, los alabanzas traen mensajes a cada vida, cuando creó Dios, el Espíritu Santo, dispuesto con toda iglesia amada. Dios, que lindo los alabanzas recataron, los alabanzas recataron, las que agradece a tus comprí tahu. Si tú vienes a hacer dice, si tuvieras que vệ, si tú vieras, Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor te va a ayudar El Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe ¡Adiós! Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano El Señor me va a ayudar Si tuvieras fe 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 Paciencia, mi hermano El Señor me va a ayudar Oh, papá Papá Papá, papá Señor Si tuvieras fe Mi hermano Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Dice mi tata que está hoy Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor, Señor Sándame, sándame Sándame, sándame Señor, Señor Sándame, sándame Sándame, sándame Sándame, sándame ¿Seándame la verdad? Sándame, sándame Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname, sáname, sáname Señor, Señor ¡Chinata! 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 Por cantante, Señor Señor, Señor ¡Chinata! 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 ¡Tinadá, tinadá! ¡Catuta, oh! ¡Catimilte, oh! ¡Catimilte! ¡Señor, Señor! ¡Señor! ¡Tinadá, tinadá! ¡Tinadá, tinadá! ¡Tinadá, tinadá! ¡Tinadá, tinadá, tinadá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!